bienvenidos a un nuevo vídeo saluda carlos el día de hoy no hay un formato específico de vídeo solamente quise hacer pues un vlog como los que hacía al inicio ojalá 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 tuviera tantos views seguidores y todo como para no tener que trabajar y vivir de youtube pero triste realidad no es así o triste realidad no es así la verdad he estado muy ocupado en mi trabajo este y no es que lo haya descuidado durante mucho tiempo pero sí sí siento yo que faltaba un poco más atención y aparte con unos proyectos nuevos ahí que traigo de inversión pues detrás de trabajo unos negocios he estado como que en el rollo de las inauguración de la inauguración que por cierto estuvo bien perro porque el mero día de la inauguración de uno de los negocios nos clausuraron entonces fue muy emocionante me sentí muy contento carlos estaba muy feliz también porque andaba ayudándome y también estaba parte del proyecto entonces el mero día el mero día de la inauguración se supone que iban a ser dos días de inauguración este y el primer día si el primer día ya en la noche nos fueron y nos clausuraron pero ya está abierto al día siguiente nos abrieron y todo bien yo siento la neta la neta yo siento que alguien nos puso dedo el negocio el concepto pues es un restaurante tipo es por bar y botanero cerca de ahí hay uno muy famoso y no quiero decir su nombre para que no se agüiten los del pocket pero este se me hace muy raro que antes de la inauguración el lugar ya estaba abierto porque la verdad fue un traspaso pero obviamente tenía otro concepto y tenía otra cocina y tenía era muy diferente no entonces era un traspaso pero lo seguimos operando este pues para que se siguieran pagando las de ya era auto sustentable hasta ese momento pues para que se siguieran pagando pues las rentas las nóminas de los trabajadores y jamás no había pasado nada de hecho habían ido a dejarnos como un tipo requerimiento pero nada más para pasar a tesorería pagar una cuota una multa no pero es como son prórrogas que te van dando entonces puedes seguir operando en lo que tienen las prórrogas pero casualmente casualmente así el mero día de la inauguración hay reglamentos si no o no sé si hicimos mucho ruido porque hubo música en vivo guatuc llevamos la batucada de los toros de tijuana y este no sé no sé si así como rosa de guadalupe así como hoy esta multa así entonces de la nada pues cayeron reglamentos y nos cerraron pero bueno ese es nomás un pedacillo de la historia de lo que es un pedazo de historia nada más de lo que pasó no entonces no le hemos dado mucho seguimiento al canal el podcast está un poquito retrasadillo pero como les digo a de mí dependen aunque suene presumido no no es presumido no estoy queriéndome en altercer pero de mí dependen varias familias de mi trabajo y de y pues de lo que yo hago no entonces pues le he estado dedicando un poco tiempo un poco más de tiempo a todo eso pero pues voy a voy a aprovechar para bloguear un poco de lo que estamos haciendo y de hecho pues porque no también de lo de mi trabajo y de lo que vamos a ir haciendo pero les quiero contar algo para toda esta regeneración y todo este rollo de purificación y y de reseteo de todo lo que vamos a hacer de hecho hoy doctor drinks doctor drinks va a grabar un vídeo después de dos meses después de dos meses de no grabar va a grabar un vídeo bastardo al bastardo porque por ahí le pusieron un comentario que le dijeron bastardo pero quien sabe quién hace casi como el escorpión dorado que es el dios que es el bastardo doctor drinks me dijeron bastardo pero bueno es gente que no tiene nada que hacer pero vamos a vamos a aprovechar ahí el lugar este para pues para estar haciendo los vídeos ya que como nos la pasamos bastante tiempo y últimamente vamos a aprovechar para hacer vídeos también y sirve que también le hacemos publicidad al negocio pero hablando de eso de miren esto es lo que voy a estar tomando durante tres días que si en el segundo día no me ven activos porque no sobreviví a la desintoxicación no fue suficiente pero es un proceso de desintoxicación por medio de jugos entonces voy a tomar un camarada una vez lo hizo durante como 10 días más o menos se la aventó como 10 días dejen dejen ustedes que bajó un chorro de peso en realidad hasta la piel el tono así hasta las facciones le cambiaron y no me refiero a que porque haya cambiado mucho físicamente pero si si ahora si como dicen no si se desintoxicó yo no creo que aguante tanto pero pues voy a calarle con tres días no puedo tomar nada más que esto agua y algunos ahí aguacate algunas cocidas ahí por ahí ahí me mandaron el el proceso no lo que puedo comer son siete y vienen enumerados es el cero el uno en los dos así sucesivamente ya haces de cuenta que es coca no lo voy a tomar como si fuera coca entonces les voy a ir narrando como voy a ir sintiendo ahorita por lo pronto me voy a tomar el primero este y les voy a ir narrando poco a poco como va evolucionando este tema pero vamos a empezar por el primero y ahorita nos vemos que no quisiste hacer la desintoxicación conmigo hoy tus dietas de dos semanas vas a ir al gimnasio vas una semana agarras una dieta agarras una semana no es que soy intermitente oh dispensa es que tengo que aguantar un mes para esas cosas del gimnasio eso para se me agarra el hábito de hecho he salido de viaje y no he hecho ni blogs ni nada no hemos hecho nada de contenido casi ni de los viajes ahorita por lo pronto ya voy en mi segundo juguito del día síntomas pues tengo hambre dice el Carlos que él también está haciendo su terapia de jugos pero ese que jugo es? es para quitar el sarro los riñones carbón activado limón miel pimienta de cayena ah pero si aguanto tres días estamos en el segundo jugo tres días si no vas a doberse esta dieta esta quien sabe comando no no es dieta es desintoxicación si un amigo la aguanto y un amigo gordo eh gordo y que le entraba macizo a la comida diez días lo hacía y digo que yo puedo hacerlo también por tres días vamos a ver que pasa en el tercer jugo ya voy por el cuarto jugo el bueno el tercero es un jugo verde este es jugo verde no está malo está bueno síntomas tengo un chorro de hambre tengo un chorro de hambre ahorita voy por el cuarto jugo nada más que vinimos aquí un mandado pero queremos contarles una historia bueno no una historia es un aprovechando aquí la anegdotilla y pues estamos haciendo fila para salir de la plaza y un viejito cuánto le calculas que tiene unos entre ochenta y la muerta dice el carlos que entre ochenta años y la muerte dice tiene más amigos en la huija que en el país el viejito no pagó el boleto del estacionamiento y ahí dejó estacionada su camioneta con intermitentes obviamente y ahí está la caseta y no ha pagado se está peleando con la caseta ah bueno lo dejó encargado con la señora dejó encargado dejó encargado su unidad ahí con la señora este pues obviamente no nos enojamos porque pues es un señor ya de la tercera edad lo vi como mi abuelito el abuelito que estuve en algún tiempo pero ya no tengo no desde hace muchos años no tengo abuelitos de hecho yo no más conocí a mi abuelito a mi abuelito por parte de mi mamá y mi abuelita me acuerdo que estaba bien chiquillo cuando murió y fuimos a mazatlán al al entierro pero bueno tengo un chorro de hambre nomás pero me tomo pero me tomo me tomo el jugo y pues ya se me quita el hambre lo que tengo es sed no hambre porque me tomo el jugo y se me quita le digo al carlos que este rollo yo digo que es psicológico porque como como en el hospital cuando estuve internado me tuvieron 15 días con puro suero entonces y no me morí pero cuando estaba en el hospital les voy a decir porque es psicológico cuando estaba en el hospital en lo último que yo pensaba era en comer yo creo que ni me acordaba ese rollo de comer yo creo que lo último que yo pensaba lo que pasaba por mi cabeza era como ay tengo hambre o quiero comer más bien quería respirar era lo que ocupaba entonces mi cerebro mi mente no se andaba en otro rollo no se si también por las drogas o todo el medicamento que me metía pero ya estás preparación pues no eres como en la iglesia si yo ya vengo entrenado 15 días a puro suero entonces medicamento que son 3 días vía intravenosa entonces 3 días con juguitos pues yo no le veo problema ahorita vamos allá al estudio voy a ir a pagarle un litro de leche que le agarre al sabi anda molesto yo siento sentí como una molestia por parte del sabi tengo que confesarlo anoche a mi niña pues andaba acá de que bien ansiosa de que quería leche y quería leche entonces fui a la tienda y la tienda ya estaba cerrada entonces dije bueno a lo mejor ahí en el estudio anda desbalagado y un cartuchito de leche o algo yo nomás iba a agarrar poquita para que la niña no se acostara así sin su lechita pero como vi un litrito ahí dije bueno pues me lo voy a llevar y ya mañana o sea ahora pues lo repongo pues ya llegué a la casa y le preparé su lechita a la niña y todo y resulta que la niña ya estaba dormida la desperté créanme la tuve que despertar para que tomara lechita porque ella quería lechita tomó poquita y ya se quedó dormida pero como en la mañana nos salimos medio temprano y el propietario que resultó ser el sabi yo no sabía de quién era la leche pero el propietario resultó ser el sabi este pues todavía no llegaba entonces pues yo me salí a trabajar y dije ah regresando le repongo su lechita pero cometí el grave error de no haberle avisado entonces andó haciendo una investigación exhausta este investigó con Carlos con con Daphne entonces él se preocupó se preocupó por su leche entonces sabi ahorita te compro tu leche y te la llevo ok estamos un poco de comentario en tu molestia estamos un poco de comentario en tu molestia entonces ahorita te voy a ir a comprar tu litro de leche este no te preocupes discúlpame te voy a comprar dos litritos de leche por el por el susto y por la molestia dos litritos de leche un bolillo para el susto si dos litritos de leche y un bolillo para el susto entonces voy a hacer una voy a tener que pararme en el Smart & Final porque no déjenme decirle que se me hace que era leche fina entonces no no sé si no era de la leche la leche creo que era leche fina entonces voy a tener que conseguirla ahorita porque no voy a hacer que me renuncie ahorita ahorita seguimos con el procedimiento lo que uno se encuentra eh digo cada quien hace la luchita como puede pero bats boys bats boys eh que frontera ni que muro ni que nada mis compas ya van para el otro lado como dicen por ahí bien decían bien le decían al Donald Trump si les hacen otro muro van a ver la manera de brincarlo que hombre araña ni que nada los vatos subieron como si nada del muro a ver como les va ya vinimos a comprarle su lechita al Xavi a ver si le gusta la Santa Clara porque como es medio especial el Xavi no sé si le voy a gustar dos letritos para para compensar el daño bueno ya le compramos la lechita al pequeñín este voy a tratar de no volver a comentar ese error porque se me enoja y luego no quiero que me enoja que show raza aclarando el chismecito porque estamos aquí editando el video yo nunca reclamé la leche yo nada más pregunté si alguien la había tomado y en cuanto supe quien fue ahí dije ah ok pues no hay problema pero si en ningún momento le reclamé a Eli no me pongan como el malo por favor nada más pregunté y hasta yo iba a poner la leche por mi propia mano pero el insistió en traerme una nueva bueno raza como pueden ver ahí en los mensajes yo nunca le pedí que me la pagara hasta ahí dice en este de aquí no hay problema mañana yo traigo otro en mi casa nada más quería que me avisaran por cualquier cosa de si se desaparece algo aquí en el estudio luego me meten en problemas pero bueno el jefe quería contenido y ahora dimos contenido hasta aquí mi corte comercial lo único problema es que no había de la marca eso es lo que ando bien preocupado porque no había de la marca de la misma marca la leche entonces pues le compré su bolillito su bolillo para el coraje este le compré lechita Santa Clara Santa Clara entonces tengo entendido que es lechita buena entonces este pero a ver si le gusta no sé esa gente disfrutando de los taquitos disfrutando los taquitos pero yo firme yo sigo firme en mi desintoxicación ah pequeñín ¿cómo estás chiquito? ten tu lechita no volverá a pasar pequeño una disculpa una disculpa porque no sabíamos si traerte pensaba traerte sin lactosa porque no sabía si eres intolerante a la lactosa pero la lactosa es intolerante te traje dos para remediar el mal gusto que te hice pasar te íbamos a comprar virote para el susto y el enojo para el susto porque yo me imagino lo que el Sabi había pensado fue yo sé por qué Sabi se enojó y por qué dice que hay que avisar yo digo que el Sabi pensó que se metió un ratero no creo que haya pensado que nosotros nos tomamos la leche el Sabi había dicho se metieron a robar y nos robaron la leche este es el otro jugo este es de zanahoria naranja piña quien sabe qué y jengibre dice número 3 pero viene siendo el jugo 4 del día porque empiezan en cero vamos a ver a qué sabe vamos en el 4 se tiene piña jengibre cúrcuma no sé qué es eso miel agave y limón vamos a ver qué tal doctor drinks acabo de conocer a doctor drinks no sabía quién era siempre o sea qué cosas no sabía quién era doctor drinks me tocó estar de casualidad en una grabación de ay ahorita no en modo algo que descubrí algo que descubrí con estos jugos es de que no es hambre la que me da es sed ya voy en el quinto bueno es el número 5 pero en realidad viene siendo el sexto jugo sexto jugo este trae betabel pepino naranja zanagoria jengibre cúrcuma limón no sé qué es eso ahorita vengo aquí al ensayo tengo un ensayo voy a tocar la guitarra un rato y ya nada más me faltaría un jugo más voy a pasar aquí el ensayo un ratillo y ya más noche les digo en que acabo ir a pollito la neta lo difícil de esta onda no es tanto si tienes mucha hambre o no porque como que los jugos si te calma el hambre la onda de este rollo es que todo se te antoja más bien son los antojos hueles algo y todo se te antoja diles hola diles ya llegó mi papá de la calle diles hola ya llegó de la calle diles si sobrevivió mi papá a lo de los jugos diles ya no me falta un jugo para terminar un solo jugo si un solo jugo y este y no me morí ¿verdad que no me morí? ay ay ya está bien contenta porque ya llegó su copa de trabajar diles nos vemos en el video de mañana en el próximo video diles para ver si mi papá aguanta su dieta no es dieta es intoxicación diles bye nos vemos uy si si Gracias por ver el video.